Ratatouille es una de las películas de Disney y Pixar que, al igual que muchas de sus otras creaciones, tuvo un excelente recibimiento, siendo nominada 5 veces a los premios Oscar y hasta llevándose uno como mejor película animada. Si eres uno de esos extraños seres que ven un video sobre Ratatouille y no conocen o no han visto esta cinta, te cuento que la película narra la historia de Remy, una rata que sueña en convertirse en chef, y que después de seguir las instrucciones de una alucinación con la forma de un chef muerto, descubre que puede controlar los movimientos de uno de los trabajadores de la cocina, y termina tomando control de un importante restaurante de París, o al menos así recuerdo yo la película. Pero hoy no hablaremos de las impresionantes capacidades de control motriz exhibidas por Remy, sino por uno de los otros trabajadores de la cocina de Gusteau. Como se nos muestra en la película, Horst es el segundo al mando en la cocina después de Skinner, y es el encargado de probar la comida antes de ser servida. Este es un cargo bastante importante para alguien que, extrañamente, estuvo en prisión por un crimen desconocido. Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual fue arrestado? ¿Y por qué terminó trabajando en uno de los restaurantes más importantes de la ciudad en un cargo alto? Esas preguntas, y más, después de una palabra rápida de nuestro sponsor del día de hoy. Este mes, de nuevo nos está patrocinando una estúpida y sensual empresa global de corredores de apuestas conocida como OneXBet, socio oficial de apuestas del FC Barcelona, La Liga y Navi, la organización de esports. Esta es una página de internet en la que puedes apostar en distintos esports, como FIFA, Counter Strike o incluso Dota, entre otros. Además, OneXBet tiene un casino, póker y un montón de juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero, si es que las apuestas de esports no son lo tuyo. Tiene un radio de ganancia alto, y está disponible para gran parte de Latinoamérica. Pero, por si las moscas, te invito a que revises si está aprobado por tu país primero que todo. Aunque si eres de México, no tienes nada que temer, siempre que seas mayor de edad de responsable, obviamente. Como parte de este patrocinio, ellos me dieron el código promocional LUL, que te proporcionará un bono que puede llegar hasta 1.500 euros por tu primer depósito con los que puedes jugar, y hasta 150 giros gratis. Así que, para obtener tu bono y empezar a jugar, te invito a que vayas al enlace debajo del video. Pruebes la página a ver si te gusta, y no olvides jugar responsablemente, en especial teniendo en mente la situación actual. Ah, y revisa las normas respecto a tu país. Ahora sí, de vuelta a nuestra programación habitual. La pregunta de hoy ha sido el tema central de varias teorías, que, a pesar de que Horst aparece muy poco en pantalla y solo se alcanzan a nombrar las funciones básicas que ejercen el restaurante, han sido bastante discutidas. Esto es, porque, cada vez que Horst habla de su paso por la cárcel y lo que supuestamente hizo para ser arrestado, responde con una historia diferente a la que contó la vez anterior. Así que, ¿qué fue lo que hizo en realidad? Investigando un poco, encontré una teoría que es un excelente punto de partida para nuestro video de hoy. Esta teoría postula que Horst fue, en realidad, un comandante alemán, que al terminar la Segunda Guerra Mundial fue arrestado y procesado por los juicios de Nuremberg, siendo estos procesos jurisdiccionales llevados a cabo por las naciones aliadas vencedoras en la guerra. No extraña que esta sea una teoría popular, sabiendo que Horst es un alemán con un pasado misterioso. Más allá de eso, la teoría menciona también que uno de sus compañeros de cocina, Larousse, fue un traficante de armas para una resistencia, haciendo referencia, aparentemente, a una de las muchas resistencias que se creaban para luchar contra las invasiones nazis, esto entre la década de 1940 y la de 1950. Esto nos puede sugerir que Ratatouille se está desarrollando no más de 20 años después de estos sucesos, ya que los cocineros son relativamente jóvenes, así que no es raro que esta haya sido la teoría predominante. Horst habría mentido cada vez que le preguntaban porque, bueno, fue un nazi en el pasado. Otra cosa es que, al terminar la guerra, por lo general, los comandantes nazis no iban a prisión y ya, sino que su sentencia era la pena de muerte. Esto sugiere que Horst traicionó al movimiento vendiendo información al enemigo, ahorrándole la pena de muerte. Pero, ¿por qué querría entrar a trabajar a un restaurante? Bueno, la teoría se apoya en una descripción oficial que da Pixar al equipo de la cocina del restaurante Gustos. Esta dice, Como una banda de piratas, muchas nacionalidades componen a menudo el equipo de chefs de línea que trabajan en los mejores restaurantes de Francia. Provienen de todo el mundo, atraídos por las cocinas de los maestros chefs para entrenar rigurosamente con los mejores. La cocina también se puede comparar con una operación militar. A cada chef se le asigna un título, una estación y tareas específicas. Los abigarrados personajes de Horst, Lalo y Larousse completan las filas en Gustos. Así, Horst estaría buscando un lugar donde podía desenvolverse con la misma disciplina a la que se acostumbró en el ejército. Y esto, incluso, podría esclarecer por qué tiene un puesto tan alto, por su disciplina militar. Pero, por mucho que todo esto coincida, siguen habiendo un par de baches en esta teoría, en especial uno bastante grande. Hay una parte en la película donde Skinner expresa mucha felicidad porque la nueva línea de comida para microondas es todo un éxito. Esto está muy bien y todo, pero le hace daño a nuestra teoría, porque los microondas caseros empezaron su popularidad hacia finales de la década de los setentas. De hecho, apenas habían estado disponibles desde 1972, más o menos, lo que pondría a la película mucho después de lo que pensábamos, y las fechas simplemente no coincidan. Los cocineros de Gustos deberían tener más de 50 años para que la línea de tiempo encajara, cosa que simplemente no es cierta. Así que, parece que tendremos que explorar una segunda teoría, y para esto tenemos que analizar las escenas donde aparece Horst contando su historia, cambiando de versiones constantemente. Las versiones que podemos ver son cuatro. Horst dice que defraudó una megacorporación, que asaltó el segundo banco de Francia con solo un simple bolígrafo, que hizo caer un poste con su pulgar, y que dañó la capa de ozono en aviñón. La segunda teoría del día de hoy, hecha por Kira24601 y publicada en el amino de Pixar, asume que Horst nunca mintió, sino que simplemente relataba un crimen distinto cada que le hacían la pregunta. Eso, o simplemente eran distintas facetas del mismo crimen. La estafa a una megacorporación, y el asalto al segundo banco más importante de Francia con un bolígrafo, pudieron fácilmente haber sido el mismo crimen. Técnicamente, un banco es considerado una megacorporación, ya que estamos hablando de un banco de gran importancia. Muchas personas se han imaginado que pudo haber usado el bolígrafo al mejor estilo de John Wick, pero la forma más fácil en la que Horst pudo haber robado un banco con un bolígrafo, era utilizar la identidad de otra persona y hacerse a sí mismo un gigantesco cheque. O pudo también haber falsificado un documento. O incluso, escribir en una hoja que él tenía un arma, usársela a un cajero y recibir el dinero. Nada innecesariamente violento. Su siguiente crimen también es curioso. En la versión en su idioma original, Horst nunca habla de un poste, sino que dice que mató a un hombre solo con su pulgar. Y aunque esto es físicamente posible, y bastante violento, no tiene por qué serlo. Curiosamente, hay una teoría que dice que, en realidad, Horst inició una reacción en cadena utilizando su pulgar para accionar su bolígrafo y estafar al banco. La caída de una corporación afecta también a los individuos que dependen de ella para trabajar, y esto habría dejado desamparada a una persona inocente. Es bastante posible que esta reacción en cadena haya llevado a la muerte a alguna persona. Tal vez un anciano que necesitaba atención médica pero que ahora no tenía dinero, o algún integrante desafortunado de una familia que solo subsistía gracias a este banco. Con esta misma lógica podremos explicar su último crimen, su daño a la capa de ozono en Aviñón. Digo, pudo haber sido un desastre ambiental, como también pudo haber sido simplemente el uso de un vehículo bastante contaminante en esa zona. Hay una teoría, propuesta por Sarah Weaver en Quora, que inicia planteando un análisis del estilo de vida de los personajes para definir exactamente cuándo ocurre Ratatouille y su relación con otra importante película de Pixar. Podemos ver que no hay computadoras, teléfonos celulares o internet, por lo que sabemos que la película toma lugar antes de la revolución de las computadoras del 95. De igual forma, cuando prestamos atención a los modelos de autos que aparecen en la película, se vuelve obvio que el periodo de tiempo de los eventos es alrededor de los años 60, más probablemente los primeros años de la década. Así lo confirma la vestimenta de los personajes y hasta la representación general de París. Y con eso, llegamos a la parte más importante de esta teoría. La aparición de Bon Voyage, el supervillano visto en el primer acto de Los Increíbles. Sí, hay una escena en donde lo podemos ver, trabajando como mimo, algo que, curiosamente, hace parte de su identidad de supervillano. Y la verdad, pensaría que simplemente era un easter egg, de no ser porque hay varias referencias a Los Increíbles en esta película. Cuando Skinner persigue a Remy a través de París, podemos ver un póster de Mr. Increíble con su antiguo traje. E incluso Bon Voyage aparece en un titular de un periódico que lee Colette. Esto nos sugiere muy abiertamente que Ratatouille y Los Increíbles ocurren en el mismo universo. Sabemos también que, gracias a una de las escenas de Los Increíbles cuando Bob está leyendo el periódico, la segunda parte de esa película ocurre en 1962. Así, Mr. Increíble solo habría obtenido su nuevo traje en ese año. Por lo que, sabiendo que el cartel tiene su traje antiguo, Ratatouille ocurre a más tardar ese mismo año. Y no tendríamos problemas con la existencia de microondas en esta fecha, que es lo que más corre la línea temporal. Recordarás que la tecnología en el mundo de Los Increíbles va adelantada a la del mundo real, por lo que probablemente Ratatouille ocurre antes de 1962, sin importar si hayan o no microondas. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Horst? Bueno, algo que no he mencionado es una escena corta en el segundo acto de la película, cuando Linguini se queda con el restaurante. Aquí, Skinner está espiando la cocina, y Horst lo descubre, sacándolo a volar con su pulgar. Sí, no parece una escena muy importante, pero esa es una cantidad impresionante de fuerza. Una fuerza sobrehumana. Yo creo que Horst no es solamente un ex criminal, sino un ex criminal con superfuerza. Y si consideramos por un momento que Horst era en realidad un supervillano retirado, esto, de hecho, explicaría un poco su insensibilidad ante la muerte de la madre de Linguini, y su comportamiento de solo preocuparse por sí mismo al final de la película, ya que es el primero en salir y abandonar el restaurante. Esto explicaría muchas cosas, y no tendríamos que intentar explicar todas las cosas que menciona, algo en lo que caen todas las teorías que hablan de este tema. Es probable que las historias que contó hayan sido literales, y no tengamos que valernos de reacciones en cadena ni explicaciones confusas. Al ser un ex supervillano, pudo haber hecho todo eso fácilmente. Es evidente también que, después de estar en prisión, tuvo un cambio de parecer, ya que trabaja en un restaurante de alto calibre, así que parece ser que algo ocurrió en su vida, que lo hizo ser mejor persona. Con el ajuste en la línea temporal, sabiendo que compartimos el universo con los increíbles, nos damos cuenta de que es casi seguro que Horst fuese un supervillano alemán durante la Alemania nazi. Viendo su forma de ser y de relacionarse con los otros cocineros, no parece ser un nazi, aunque seguramente sí fue un criminal, por lo que Horst vendría siendo un extraño tipo de antihéroe. Esto abre muchísimas posibilidades, pero la verdad no tenemos idea de nada de lo que le pudo haber pasado durante la Segunda Guerra Mundial. No sabemos si se escondió o ayudó en la guerra, o si fue un espía para algún bando, o si simplemente cometía crímenes solo para su propio beneficio. Pero, para responder la pregunta de este video, Horst fue a prisión por ser un criminal con superpoderes, que defraudó a una megacorporación, asaltó el segundo banco de Francia con un solo bolígrafo, dañó la capa de Ozone en Avignon, y mató a alguien con su pulgar. Fácilmente, debo añadir, gracias a su superfuerza. Así que, espero que este extraño video te haya gustado. Antes de terminar, me gustaría mencionar que el nuevo video musical de Isla de Pala, Escarlata, está disponible en YouTube, por si quieres ir a verlo. Isla de Pala es una banda de funk espacial en el que estoy, por cierto. Así que, sin nada más que decir, dale like al video si te gustó, suscríbete para más videos como este, y nos vemos en el próximo video. Adiós.